Bienvenidos a Kulturama, un espacio donde la cultura predomina, donde encontrarás música, arte, historias, costumbres, tradiciones y mucho más. Kulturama, tu espacio, tu zona cultural. Soy la directora musical y general de la orquesta Son Mujeres. Es un proyecto que nació aproximadamente dos años, más o menos, dos años y medio, que empiezo yo a convocar a las mujeres para esta agrupación, una agrupación de salsa, que básicamente se mueve en diferentes manifestaciones artísticas, como lo son la música principalmente, la danza y el teatro. Es una agrupación que busca mostrar la salsa como una cultura musical y llevarla, es nuestro anhelo, llevarla por todo el mundo y mostrar, dar a conocer un poco más acerca de la salsa en una interpretación hecha solamente por mujeres. En el 2018 hacemos nuestro lanzamiento en el Teatro Municipal el 6 de septiembre. Caracol, en la fiesta de fin de año de Caracol, fue muy linda, fue maravillosa. Primero, como grupo, fue hermosísimo porque era nuestro primer viaje, digamos, nacional. Entonces, para nosotras fue muy bonito poder viajar juntas, poder compartir juntas, sobre todo esta fecha tan importante como lo es el 31. Entonces, fue hermosísimo. Antes de subir a la tarima, dieron las 12, las 12 nos dimos nuestro saludo de feliz año y subimos a tocar. Entonces, fue muy hermoso haber comenzado el año 2020 tocando y en un escenario tan bonito. Fue maravilloso el recibimiento del público de Barranquilla. Pienso que es el momento como para que se nos valore. Pienso que es el momento para que de verdad nos pongan atención, se den cuenta de lo lindo que hacemos nuestra música con tanta entrega, con tanto en nuestras participaciones en Feria de Cali, por lo menos. Nosotras, como estas son mujeres, hemos recibido de verdad que un gran apoyo en nuestra ciudad. Ya hemos participado de dos de las anteriores, las dos anteriores ferias de Cali y hemos recibido apoyo. Hemos recibido estímulos del Ministerio de Cultura que hemos ganado en varias oportunidades. El director cumplió cuatro años. A medida del tiempo he estado aprendiendo, he tenido comunicación con grandes artistas. También he tenido muy buenas experiencias en festivales. Todo ha sido porque lo he luchado mucho con ganas y le he metido mucho amor a eso. Hay uno que se llama el Vision Wonderland. En ese festival hicieron un contest donde daban al ganador una persona nomás. ¿Qué pasa? Que gana una persona y eso iba por puestos. Resulta que yo quedé de segundo en el puesto. Y resulta que yo era muy amigo del primer ganador. Yo soy muy amigo del primer ganador. Y nos tomamos un... O sea, hablamos y tomamos la decisión de tocar los dos juntos. Cuando hablamos con la persona encargada de los pontes del concurso, dijo, listo, a los dos los doy como ganador. Y fue ya atacado y llamó mucho la atención del público colombiano. Es uno de los mejores festivales que aparte de la Storyland se ha ido realizando. Entonces estuve con artistas... Eran tres tarimas. Estuve con artistas en esa tarima en la que tocamos. Nosotros ahora hicimos la apertura del festival. En esa tarima nosotros compartimos la tarima con DJs como Le Twins, productores de reggaetón como Orbi Orde Drums, Juan Por Dios. Entonces, mi principal objetivo es tocar internacionalmente. Eso es lo que más quiero ahora. Formar parte de el... Como se dice, el club de los artistas colombianos más buenos de aquí, de aquí del país. Son muchas, la verdad, pero de las que he nombrado son todas esas. Y pues, más que nada, tocar en grandes escenarios. Entonces, no, el público caleño tiene muy buena vibra para la electrónica. Tiene muy buena... O sea, la gente aquí en Cali, más que todo en Colombia, tiene gustos para todo, la verdad. Aquí en Cali se ha recibido muy bien la cultura electrónica. Han recibido muy bien los artistas. Quiere salir adelante, lo hace, la verdad. Porque de verdad quiera. Hay personas que no saben cómo hacer música, pero quieren meterse en el cuento y tienen plata. Entonces, simplemente contratan artistas, así como yo, que dicen, no, yo quiero que me hagas una canción, ¿cuánto me cobras por eso? Entonces, uno ya más o menos va a esa idea de saber cuánto cobra y ganar y tener ese tipo de ganancias. Esas son ganancias seguras porque son artistas, sean de aquí de Colombia o de otro país. El cambio que yo le exigiría al gobierno es tener mucho más presente la parte cultural de la música. No solo hablando de la música electrónica, porque es que el país, la gente, la gente tiene muchos gustos musicales y siempre la gente se va a otros países a ver festivales, otra música. No sea solo electrónica, sea de otros. ¿Por qué? Porque es que ese tipo de cosas en otros países, la gente importante, así como sea ya un presidente o un ministro, siempre van a tener el apoyo, siempre van a apoyar la música. Aquí en Colombia ha sido un poquito difícil, la verdad, en ese sentido, más que todo hablando de la electrónica, porque la electrónica es un poquito... No la llevan tanto como otros, como digamos que un vallenato, un concierto de reggaetón o de salsa lo apoyan un poco más, porque es que supuestamente dicen que la electrónica es un género que conlleva las drogas, sabiendo que en conciertos de vallenato, de salsa, de reggaetón, allá también se ven las drogas. Es normal y todo eso se va a ver en los conciertos. Todo eso se va a ver, todo se ve. Entonces, es raro porque es que me juzgo una persona que es de la iglesia y esas personas, pues, imagínate, si dicen el dicho que es la única persona que juzga es Dios, pero ¿a qué se ve? Porque esas personas, o sea, no respetan, pueden que las personas de pronto respeten su religión, sí, pero hay otras personas que en esa religión no respetan las de las demás o por decir así. Pasa que a mí me habían dicho que la música que yo hacía era música para los drogadictos, para gente que se suicida y todo eso, o gente loca. Entonces, esa fue la única ofensa y yo les decía, eso se ve en todos lados, no solamente se ve en la música electrónica, o se escucha música, digamos, de reggaetón, vallenato y todo, hay canciones que van con el suicidio, con las drogas, además que todo en el reggaetón, una canción de electrónica que solamente es sonido, dime tú, ¿qué va a transmitir eso? Eso depende también lo que te sienta a vos, lo que te transmita, no te va a transmitir exactamente como tal drogas, porque obviamente, si la gente se quiere meter sus drogas, ya es la gente, más no el productor ni el que la compone. Gracias por ver el video. Gracias.